¿Qué tal amigos de E-Consulta? Nos encontramos otra vez en el estudio de E-Consulta de la Televisión y nos acompaña nuestra amiga Cati Valenzuela, exíndica del Alineamiento Capitalino y hoy en un aspirante a la candidatura del PAN a la Presidencia Municipal de Tlaxcala. Cati, coméntanos, ¿qué te animó a inscribirte en este proceso interno del Partido Acción Nacional? Muchas gracias Martín por la invitación. ¿Qué me animó a ir en este proceso electoral como me he animado en otros momentos? La intención de seguir dándole fuerza y certeza a los principios por los cuales fue fundado mi Partido Acción Nacional. La verdad es que hoy vemos participación de muchos cuadros políticos pero que desafortunadamente la decisión ha quedado en muy pocas personas y puede señalar que es solamente una y que no se han llevado a cabo y que no se han respetado los procesos internos, el proceso de democracia, el respeto a los estatutos del partido. Y creo que a Tlaxcala le hace falta una persona comprometida que haya demostrado con su trabajo y con las acciones. Ahora sí que yo diría que estoy calada. Que durante el tiempo que estuve en la sindicatura demostré con acciones muy firmes y en contra de la corrupción, de la opacidad, de la normalización de recursos que sin duda, a pesar de haberlo señalado, pues el propio sistema de alguna manera frena todo lo que jurídicamente en algún momento pudo haber demostrado. Oye, ¿cuándo es una persona a quién le refieres a José Gilberto Temor y su actual líder del partido o a quién? Sí, yo creo que ahora nuestro presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PAN pues creo que le ha quedado grande la silla. Muchos, en varios procesos, siempre decimos vamos a cambiarnos, vamos a hacer un nuevo proyecto porque siempre nos dejamos de las administraciones anteriores, ¿no? Y entonces siempre señalamos los errores pero cuando llegan los nuevos vuelven a cometer los mismos errores y peores. O sea, hay una cerrazón en el partido no nos permiten la participación igualitaria con un mismo parejo, con igualdad de condiciones y circunstancias a hombres y mujeres. No puedo decir que solamente a mujeres, a hombres y mujeres. Entonces, creo que nosotros como militantes tenemos la obligación de seguir pugnando y de seguir, obviamente, en esta lucha de que no solamente los que él decida a través de un dedazo, a través de decir este sí, este pasa, este es de mi equipo, este no. Porque entonces nosotros permitiríamos que el partido, pues, sea el nulo en las decisiones afuera. Bueno, y además, bueno, yo creo que el esencia del Partido Acción Nacional en los últimos años se ha perdido. Era un partido que daba clases en la democracia interna. Hoy vemos, no solamente tú lo estás señalando aquí en el caso de Tlaxcala, sino a nivel nacional, que hay un reparto de candidaturas y de posiciones a los amigos de los líderes en turno. La verdad es que hoy el Partido Acción Nacional, como tú lo describes, pareciera ser que está buscando a los mejores cuadros, pero hay quienes empezamos a ver que es un reparto de cuotas junto entre los que controlan y los que están bien con el actual dirigente del partido. Por ejemplo, como nos explica el regreso de Claudia Pérez a la CUP, como aspirante a la candidatura que tú estás buscando, cuando ella renunció o se separó del Partido Acción Nacional tengo que ver desde hace cuatro años o menos. Sin embargo, y ayer lo vimos, que le abrieron la puerta como si hubiera regresado la hija proina, la que va a sacar al Partido Acción Nacional de los agrazos electorales y me da la impresión de que el partido no está viendo a todos sus cuadros, a todos sus militantes. ¿A ti qué opinión te merece esta actitud que hubo hacia Claudia Pérez de volver a poner todos ya a la ventana? Mira, creo que debo ser y ser muy respetuosa con la participación de las mujeres porque su intención es legítima como cualquier otra mujer y como cualquier otro hombre, pero sí creo que debe quedar claro que el partido se fundó como una escuela de buenos ciudadanos, de ciudadanos sóbidos, con principios, con valores, y sobre todo conectar a lo que decimos y hacemos, concluentes. Y creo que no se le puede premiar a ninguna persona, estoy hablando general, a ninguna persona cuando no lleva a cabo actos, concluentes, cuando ha traicionado los principios del partido, cuando no ha sido de alguna manera concluente con todo lo que dice y hace, y que al final le ha pegado en algún momento al propio partido que ahora pretende o tiene la intención de ir al frente, ¿no? Creo que no se debe premiar ese tipo de acciones ni a esas personas que no comulgan y que de ninguna manera han comulgado ni han llevado a cabo los principios del partido, sobre todo porque ahora creo que el poder se ha convertido en una situación de interés personal, de tener el poder por él porque nada más queremos el poder. Pero ¿por qué la intención de llegar a tener el poder? ¿Cuál es tu objetivo? Y creo que eso es lo que los ciudadanos tenemos que ver. El objetivo no es llegar y decir yo voy a mandar esta cerrazón, esta situación del partido es lamentable, yo creo que abrimos cuadros en mi caso cuando me inscribí al proceso yo cubrí todo el proceso interno que nos estableció el comité directivo municipal, que nos estableció el comité directivo estatal, todas las bases políticas como militante cumplí con todos y cada uno de los requerimientos y creo que no es posible que uno que tiene años tocando puertas que ya ha estado en un puesto como funcionaria pública y haya demostrado la capacidad no se le permita o sea completamente y sin temor a equivocarme las puertas del partido se me cerro por completo y obviamente con la situación de que yo tengo el derecho legítimo de poder ir por esa candidatura e ir promoviendo lo que a derecho corresponde y si es necesario en algún momento litigar esta candidatura lo voy a decir ¿cuál va a ser el método de que va a utilizar el partido? de acuerdo a lo que establece la convocatoria es una designación por la comisión permanente y creo que también eso nos deja muchos recovejos en donde decimos que no hay democracia porque volvemos a lo mismo entonces vas a favorecer a tu amigo a tu pariente o al que es de tu equipo y creo que no hay esta certeza jurídica y no hay esa legitimidad de las candidaturas cuando hay una designación y bueno me parece digamos ahí ya de entrada insisto creo que el partido nacional perdió su esencia de no detenerle a los procesos internos y no fomentar las notas internas y luego pues los estatutos de ustedes en el partido nacional también son muy claros son muy precisos respecto a ciertas conductas pareciera ser que a lo mejor alguien no se ajusta a esas conductas o a esos invenciones que se establecen y por lo tanto estaría dejado inhabilitada y bien lo que comentas nosotros tenemos un código de ética nosotros bueno al interior hay instrumentos y hay comisiones que justamente cuidan que uno actúe por esos principios y esas condiciones entonces creo que en algunos otros que había que hoy ya presentaron su intención de tener la pediatura no reúnen esos requisitos entonces el partido estaría obligado y la comisión permanente estaría obligada a ver cada uno de esos requisitos porque al final esta carta de presentación no fuera por los ciudadanos entonces en este sentido me parece que tú vas a seguir teniendo elementos para en su momento llegar o no a la en caso de que se diera la nominación que todo el mundo maneja mediáticamente y políticamente de Claudia Pérez que hay que decirlo que fue una panista que renunció o se salió del partido nacional y en el 2018 contiende se vuelve la candidata suplente a la diputación federal de Lorena Cuella Lorena Cuella se separa del carro para asumir el control de la delegación del bienestar y Claudia Pérez asume la titularidad de la diputación federal en el tercer distrito hace un papel este yo diría que ha estado a lo que establecía Morena si fue bueno o malo yo creo que eso le toca a los ciudadanos y después este tuvo algunas diferencias al interior de Morena y hoy la vemos de regreso en el partido nacional si los ciudadanos o los panistas la van a aceptar o no creo que es un asunto que le corresponde resolverlo a ustedes pero sin lugar a duda creo que no es no se están generando al interior del PAN las condiciones necesarias para llegar a los ciudadanos al proceso del próximo 6 de junio o tú cómo lo percibes si creo que esta situación de no generar un verdadero consenso un diálogo comunicación apertura creo que eso le está faltando al partido porque el crecimiento no se no se da con imposición el crecimiento se da a través del diálogo de la comunicación de los acuerdos de los consensos y creo que eso le está faltando al partido inclusión no obstante estamos haciendo están haciendo acciones de discriminación de desigualdad y me acuerdo de violencia política en razón de género a muchas mujeres no solamente sino a muchas otras mujeres si yo yo conozco un caso me parece del municipio de Tlatelucco una buena candidata pero alguna circunstancia le dijeron no está bien posicionada puedes ganar pero va para mi cuate y va y te va y ahorita creo que ya está me parece que en otro partido al fin y al cabo en todos los partidos vemos este tipo de circunstancias en este tipo de que se podría considerar alguna violencia porque no hay criterios legales de jurídicos que le digan por qué hombre o por qué mujer al fin y al cabo creo que que de entrada el partido nacional está en una en una margama muy extraña digamos hoy verlo al diario con sus enemigos naturales que siempre fue PRI y el PRD en una coalición que busca impedir que Morena acceda al poder habrá quien la vea como una buena opción a mi parece a veces como un oportunismo de que vamos a ponernos de acuerdo para que no llegue la otra y los proyectos la parte ideológica es mandado a la basura creo que a los ciudadanos tampoco les gustan esas incongruencias que a veces la clase política muestra pero tú en este sentido en el caso de que siga imperando la imposición de candidatos en el PAN tú cuál es el futuro que le ves al partido conflicto le ves fortalecido o le ves que siga perdiendo espacios de poder yo creo que está perdiendo esta solidez porque muchos muchos militantes ahora están presentando cartas de renuncia tú lo comentas por decir el caso de Rocío Mediendes exorcídico el platilurco quien estaba bien posicionada y que bueno pero me suena es como hay muchos casos en el estado y que es una fanista y que ahora es otro partido creo que es una situación de que el partido no ha manejado a su antojo y que nosotros como militantes tenemos la obligación y fíjate lo que voy a decir que es muy fuerte la obligación de no permitir de no permitir que siga ocurriendo esto ya hay varias informaciones en contra de la plurin que él pretende en la que pretende estar mucho hay mucha inconformidad no solamente en el municipio sino en todo el estado la verdad es que yo me he dado prácticamente la tarea de poder ir conociendo pues el punto de vista de muchos militantes no solamente de quien es la escala sino de otros municipios y creo que en algún momento tendríamos que revalorar e ir haciendo acciones futuras para que esto no vuelva a pasar y bien lo interesante de platicar contigo una persona que tiene calidad para hablar de las cosas que están pasando en el Partido de Acción Nacional es que nos estás mostrando el otro lado de la moneda porque cuando uno habla con José Quirretor de Monsi que es el bueno que es dirigente es el DEPA porque la verdad es que pidió permiso o licencia para quedarse o agarrarse en la arquitectura a la diputación plurinominal empezamos a ver que hay muchas mucho descontento al interior del partido que poco se ha hablado y que poco se conoce pero que vemos que está latente y que eso sin lugar a dudas es una muy pésima señal porque aquí en el cargo del Partido de Acción Nacional se ve que no va a llegar fortalecido para el 6 de junio y habrá que ver cómo se resuelven estas informaciones y sobre todo si los simpatizantes del Partido de Acción Nacional van a permitir con su voto o dar su voto o no a esta política que al parecer no está siendo del agrado de los militantes ¿no? Claro tenemos que tenemos que replantearlos tenemos que llevar a cabo acciones que nos permitan llevar a cabo las acciones que nosotros como militantes nos instruyen la doctrina fíjate Manuel Moritz decía que la política no era el medio para llegar al poder la política era el medio para hacer valer y para generar acciones en conjunto con ciudadanos un mejor México un mejor Tlaxcala un mejor municipio y creo que hoy hay muestras nuevamente de que solamente se llega a un puesto un cargo público para acceder al que sigue y al que sigue y al que sigue yo después de 2016 emprendí otras cuestiones profesionales y personales actualmente estoy inmersa en la asesoría y en toda esta situación de los municipios pero eso le deja ver a los ciudadanos que no siempre o sea no brindamos de uno a otro a otro creo que tenemos que ser muy responsables con las decisiones que tomamos porque la presencia municipal no es algo menor tiene una gran responsabilidad y creo que eso tiene que demostrar las capacidades no solamente en una situación de satisfacer lo repito nuevamente a pedidos personales sino darle prioridad al interés superior sobre intereses personales ¿cuándo le dan los resultados de esta comisión? no tenemos yo te mentiría no tenemos certeza porque desgraciadamente la comisión a veces puede sesionar antes o después no tenemos esa certeza de cuándo a qué hora es cómo pero bueno estaremos pendientes en cuanto nosotros tengamos la resolución que vaya a dar la comisión nosotros tenemos que hacer lo propio en relación ya tenemos preparado el despacho en relación de que tendremos que litigar el asunto creo que hay condiciones para poderlos generar en caso de que no sea favorecida de la candidatura porque sin duda tiene que haber esta igualdad y que no y que esta decisión sea sopresada desde un interés jurídico y de orientar los derechos políticos y electorales en mi caso y yo creo que en caso de todos los demás yo creo que eres una abogada sabes y tú percibes que hay dados cargados para alguien en especial habrá que agotar los tiempos yo creo que podríamos estar especulando y decir pero lo poder sería que si quiere el proceso interno del partido nacional que viera conocer sus rayos y a partir de eso que pudiéramos volver a tener una práctica y que nos describieras cuál será la multa negra que tú se irás para en su momento ir o impugnar esa decisión y demostrar si que tanto estuvieron los dados cargados porque insisto el día que el partido nacional pierda por completo su esencia de democracia interna de garantizar una libre participación y piso parejo pues cuando si el partido no lo recupera y si no se junta a sus movimientos a sus papeles fundamentales de que le dieron vida pues creo que va a seguir perdiendo credibilidad de los electores entonces te invito a una próxima entrevista tan luego tengas resuelto el asunto de ver cómo resuelve la comisión y ya veremos cuál será la nota crítica pero sin lugar a dudas el partido nacional vivirá momentos complicados estamos viviendo momentos críticos pero creo que estamos en pie de lucha no podemos todavía decir no va a suceder no puede pasar creo que tenemos las condiciones en cuestión de que tenemos las capacidades que hemos demostrado que está ahí ahora sí que la historia te dice qué has hecho qué no has hecho que nunca se ha ido en contra del partido que ha sido disciplinada entonces creo que al final la comisión permanente tendría que tomar en cuenta todos y cada uno de esos elementos veremos si realmente los valora los toma en cuenta y si no bueno pues aquí les estaremos dando algo más no muchas gracias bueno pues amigos nos despedimos de esta entrevista bueno de esta entrevista le damos gracias a todos por la atención a la que nos acompañó y nos vemos próximamente gracias ¡Gracias!